Bueno, primero quisiera darle las gracias a todos los valientes que vinieron a pesar del frío, la hora, el tiempo y todas las ganas de quedarse en casita porque estamos en final de semestre. Y darles la bienvenida también porque para nosotros todo este segundo semestre, al que damos inicio hoy, antes del segundo semestre, va a ser un espacio para poder contar al mundo que estamos partiendo con el nuevo magíster en vivienda y barrios integrados de la Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones de la Universidad Andrés Bello. Entonces, esto para nosotros es una tremenda oportunidad y ya voy a dar la palabra a nuestro decano querido para que nos cuente un poco sobre el propósito de este nuevo magíster, pero también nosotros creemos que es una tremenda oportunidad para favorecer los espacios de diálogo y de agenda pública que están vinculados a los temas de vivienda y de barrio. Y hemos querido añadirle además la componente de integración porque creemos que estas escalas no pueden ser vistas de manera independiente, que tenemos que ver la vivienda considerando el entorno de la vivienda, esa dimensión del barrio, y el barrio, el proyecto urbano se tiene que entender también en su unidad mínima que es la vivienda. Entonces, creemos que esto tiene que ser sí o sí parte de la enseñanza de un grado académico y creemos que acá hemos generado un programa que tiene mucho valor en términos de contenido, en términos de los profesores, en términos también de lo que quiere aportar a la sociedad, sobre todo en un momento en que estamos con varias urgencias en el ámbito de la vivienda y del urbanismo. Así que, para comenzar, quisiera darle la palabra a nuestro decano Ricardo, para que nos cuente también cuáles han sido estas motivaciones detrás del magíster y un poco dando el contexto de por qué es relevante. Y luego vamos a dar paso, voy a introducir a nuestros dos invitados, para dar paso a una conversación principalmente centrada en los barrios hoy día. Nos vamos a fijar mucho en esta escala en particular y algunas precisiones, singularidades y temas que han ido surgiendo también en relación a eso. Decano. Súper. ¿Está funcionando esta cosa? Sí. No es porque no me tenga que escuchar usted, porque tiene que quedar grabado, porque la verdad es que podríamos no tener micrófono, pero necesitamos para que quede grabado. ¿Tenemos una crisis de vivienda? Evidentemente tenemos una crisis de vivienda, que en realidad es la suma de varias crisis. Es la suma de una crisis de disponibilidad, o dicho de otra manera, de diferencia entre oferta y demanda. Tenemos una crisis del mundo de la construcción, que a su vez arrastra una crisis de los campamentos, que está de alguna manera vinculada también con la crisis de seguridad. Acá tenemos cinco, seis crisis, ¿no es cierto?, asociadas al mundo de la vivienda. Y eso todos lo sabemos. Y hay mucha oferta hoy día de debates, de discusiones, de artículos, de formación vinculada al mundo de la vivienda. Pero yo creo que es súper paradigmático lo que ocurre hoy día en Chile, si es que miramos, por ejemplo, que la unidad pública encargada de cuestiones como esta se llama Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Yo creo que es ese I donde radica una parte significativa del problema. No es vivienda en la ciudad, no es vivienda con la ciudad, es vivienda por un lado y urbanismo por el otro. Y como nuestras capacidades son limitadas, la mayor parte de las veces había que elegir. O vivienda o urbanismo, y está claro que la elección de hoy día es vivienda. Pero incluso si la miramos así, ¿no es cierto?, hoy día uno se preguntaría ¿qué estamos haciendo en relación con ciudad? Y escribí hace un tiempo atrás un texto que recibí bastante respuesta, en realidad, en el que decía que habíamos jibarizado el minbu. Lo habíamos transformado primero del minbu en un minv que hacía solo vivienda y no urbanismo. Y después, por las miles de dificultades que ha tenido el minbu en el último tiempo, que no tengo que enumerarlas acá, ¿no es cierto?, porque son bien conocidas, en realidad lo dieron min, sin B, sin U. Pero más allá incluso de eso, si todo se tratara de vivienda y no de ciudad, todavía quedaría por preguntarse si cuando construimos vivienda estamos hablando solamente de un cierto número que suple un déficit, o de una oportunidad de construir con esa vivienda una mejor ciudad, una mejor pieza urbana, una pieza que aquí en este magíster llamamos barrio. Esa es la razón por la cual nos estamos dedicando a esto, es por esa voluntad de congregar en una misma formación, en una misma plataforma de debate, de discusión, de pensamiento, de investigación, tanto el componente de la vivienda en sí misma, es decir, un cierto número de unidades que suplen un déficit, un déficit que les recuerdo que va en crecimiento, nosotros aquí tenemos el problema de la progresión aritmética versus la geométrica, pero de alguna manera vinculada con la idea de que esa vivienda, si solo es mirada como un asunto cuantitativo, va a terminar reproduciendo los mismos enormes males que ya sabemos que reprodujo en el pasado, incluso cuando hacíamos muchas unidades. Entonces, ese es el sentido de esta instancia, de este debate, de este magíster, y de nuestra entrada a este gran problema, nuestra, cuando digo nuestra, me refiero a Campus Creativo Universidad Andrés Bello, esta entrada que nos parece que, a pesar de todo lo que se ha dicho con respecto a la vivienda, falta. Eso. Exactamente. Entonces, voy a partir introduciendo a nuestros invitados. Carolina Katz es arquitecta de la Universidad Católica, y además es columnista de la tercera, es, perdona, del Mercurio. Y es una activa arquitecta en cuanto a promover muchos valores dentro de la agenda pública que tienen que ver con el diseño urbano, con el diseño de los espacios, con ciertas perspectivas desde la movilidad sostenible. Así que, bienvenida a esta conversación y un gusto tenerte acá. Por otro lado, tenemos a Gonzalo Evia, que trabajó mucho tiempo en Fundación Mi Parque. ¿En? Yo trabajo actualmente, hace varios años, en la Municipalidad de Las Condes. No, sí. Eso lo vamos a editar lo anterior. Hoy día, es parte del equipo SECPLA de la Universidad de la Universidad. Es SECPLA de la Municipalidad de Las Condes, y la verdad es que ha tenido mucho que ver en temas de espacios públicos. Te invitamos también porque has tenido un papel activo en promocionar la reconfiguración de estos espacios, no solamente a nivel municipal, sino que ha sido también parte del diálogo y la comunicación de la importancia de estos espacios. Así que, también, muy bienvenido a esta conversación. Lo primero que quiero plantear como una pregunta abierta a los tres es que, dentro de los diagnósticos que nosotros hemos hecho en el último tiempo respecto a estos temas de la agenda urbana, de la agenda de la vivienda, de ciudad, en el fondo, hemos llegado a la conclusión de que estamos poniéndolo poco como prioridad a nivel social. Está poco dentro de los parámetros más relevantes cuando uno pregunta en las encuestas a la gente qué es lo más importante hoy día que condiciona su calidad de vida. Llegar al punto de la ciudad pasa a estar en el listado más de abajo. Y temas también como espacios públicos, contaminación, transporte, han sido desplazados por urgencias hoy día que pareciera que son más inmediatas, a pesar de que la ciudad pasa a ser un problema en el largo plazo. Entonces, ¿cómo ven ustedes que debiéramos ir posicionando el tema de la ciudad y acompañada de qué elementos en particular? Cada uno, en el fondo, ha tenido distintos vínculos con esto y, por lo tanto, puede que las respuestas sean muy distintas. Pero, ¿dónde vinculamos con otras dimensiones para darle más relevancia al análisis público? Mira, me parece como muy relevante lo que estás preguntando, Bea. Yo creo que hay una cosa que es esencial, que es entender que la calidad de vida de las personas no pasa solamente por tener una vivienda, sino que nosotros tenemos que hacer, entender a ciudadanos y también a autoridades que la calidad de vida pasa por tener un barrio, un buen barrio y una vivienda en ese buen barrio. Esto es ligado a lo que estamos hablando del magíster. O sea, de verdad se ha demostrado durante montones de años que estas periferias llenas de casitas, 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 solo han generado problemas. Han generado delincuencia, han generado, no es cierto, aislamiento, han generado problemas enormes de cantidad de horas que se demora la gente en transportarse. Todo eso tiene que ver con la calidad de vida que tenemos. Entonces, creo que también hay algo ahí de pasar ese mensaje, no es cierto, de que está todo unido. Y segundo, tener la responsabilidad de cuando uno está armando una ley, un proyecto, lo que sea, esté siempre pensando en las dos cosas juntas. Creo que eso es lo primero para empezar a entender que todo esto funciona junto. Sí, desde mi perspectiva y al menos desde la experiencia municipal, yo creo que esto de que la ciudad no es prohibida para la gente no es tan así. Yo lo veo día a día con los procesos participativos, o cada vez que hacemos algún proyecto en la ciudad, la comunidad, los vecinos, se nos acercan rápidamente a participar, a opinar, a alegar, a criticar o a felicitarnos si es que parece bien. Y eso es hablar de ciudad. Entonces, yo creo que hay algo que decía Ricardo, este tema del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, muchas veces se habla de la ciudad y urbanismo como algo muy lejano, este tema de la planificación urbana o los planes reguladores, cuando finalmente la gente vive la ciudad todos los días. Si uno ve, por ejemplo, el número uno en la encuesta, o la prioridad número uno, que es la seguridad, lo decía también Guillermo Peñalosa ahora la semana pasada, cómo está vinculado el tema de los espacios públicos a la seguridad, los espacios bien mantenidos, los espacios limpios, eso es hablar de ciudad. Entonces, yo creo que hay un tema comunicacional, o cómo se discute el tema de la ciudad, que muchas veces está desconectado, porque hablar de ciudad no es hablar de planes reguladores y de cosas tan teóricas, sino que es hablar de las vivencias del día a día. Y como les digo, cada vez que nosotros hacemos una intervención en la vía pública, ya sea vial, espacio público, equipamientos y todo, el nivel de participación es altísimo. Y a los vecinos sí les preocupa cómo va a quedar lo que está de la casa hacia afuera. Yo tengo una postura con respecto a esto y creo más o menos ubicar dónde está el problema, con miles de aristas y cosas, por supuesto. Yo creo que todo lo que hemos dicho con respecto a la arquitectura y a la ciudad está en dos escalas. Está en la escala de lo que se puede decir a propósito de un lote y lo que se puede decir a propósito de una ciudad o una parte relativamente grande de ella. Déjame explicarte. Nuestra norma, la ley general, la ordenanza general, etc., está definida básicamente en torno a un lote, a las propiedades del lote, al tamaño del lote, a la proporción, al largo y ancho del lote, a la ubicación del lote dentro de una zona, a los riesgos del lote, etc. Eso hace que nuestra norma defina lo que podemos y no podemos construir en relación a la ciudad a partir de la unidad individual. Y en la otra escala tenemos un conjunto de normas que hablan de una ciudad, ¿no es cierto?, de una zona relativamente grande, tal vez no es la ciudad, pero una pieza relativamente grande. Y somos súper malos para pensar todas las escalas intermedias, todas las que vinculan. Por ejemplo, prácticamente no tenemos norma con respecto a la manzana. Prácticamente no tenemos norma con respecto al conjunto de manzanas o barrios. Entonces, no es casualidad que no sepamos manejar todo lo que está entre medio de un lote y una ciudad. Es porque no lo hemos pensado y es porque en general, en general, esas normas obligan a lo que en otras partes del mundo se conoce como herramientas del proyecto urbano. No es solo planificación, también es proyecto urbano. Y nuestras herramientas del proyecto urbano o no existen, o son escasas, o están tan desagregadas unas con otras que es prácticamente imposible hacerlas en su conjunto. Entonces, ese es básicamente el problema. O sea, se exigiría una manera de... Déjame ponerte un pequeño ejemplo. Una parte súper significativa de lo que se dice con respecto al lote está en función de porcentajes. Porcentajes del deslinde. ¿No es cierto? Los primeros 20%, el 40%, etcétera, etcétera. Eso te habla inmediatamente que no está pensado para la manzana, está pensado para el predio. Si estuviera pensado para la manzana, no importa el porcentaje. Porque tú no puedes definir una forma de manzana si todo lo que estás diciendo con respecto a esa manzana está en función de un largo predial que es distinto en este lote del del lado. Eso es porque no estás pensando... O sea, si tú imaginas, por ejemplo, ciudades que están pensadas para la escala de la manzana, el ensanche de Barcelona, etcétera, están pensadas, obviamente, en metros, no en porcentajes. Porque estás imaginando una forma urbana. Y eso que te estoy poniendo un ejemplo ridículo se aplica casi a cualquier otra cosa. Como no tenemos las herramientas intermedias, no es casualidad que no estemos pensando en barrio. Es el resultado de la manera en la que hacemos las cosas. Entonces, yo creo que hay que poner el tema, pero también hay que diagnosticar adecuadamente por qué no nos funciona. Y el por qué no nos funciona es porque no tenemos la escala intermedia y porque no manejamos, no hemos querido manejar las herramientas del proyecto urbano. Bueno, y justamente sobre las herramientas, me gustaría volver a ti, Gonzalo, porque desde tu posición en el municipio, ¿cómo ven ustedes las herramientas con las que cuentan hoy día en términos del plan regulador o los pladecos que tú mencionaste u otras herramientas que han ido surgiendo más desde el nivel centralizado? ¿Cómo eso les va permitiendo a ustedes ir incorporando estas nuevas problemáticas que no veíamos hace años atrás? O sea, en el fondo, cómo los municipios hoy día se están haciendo cargo de la crisis hídrica, del problema de calor urbano, incluso de temas de alimentación, de temas de acceso a servicios que probablemente hace 20 años atrás no eran temas de los municipios y eran como algo que debía resolver el gobierno central? Y hoy día están tomando mucho más énfasis a nivel local estas discusiones. ¿Cómo ves tú la existencia de estos instrumentos y cómo los han ido utilizando y también moldeando para hacerse cargo de estas problemáticas? Sí, buena pregunta. Mira, lo primero es respecto al plan regulador. Yo aprovecho de comentarles que Las Condes está trabajando en una modificación integral del plan regulador, que es la modificación número 12, que va a modificar el plan regulador completo desde el año 95, que no se hace. Se ha hecho por partes y ahora ya estamos trabajando en eso hace un buen rato. Había un equipo asesor y se está trabajando en estudios, en procesos participativos. Una novedad que tiene esto es que también se ha trabajado en el grano y en la escala de cómo se analiza esto. Y la verdad es que a nivel local, la clasificación territorial muchas veces está dada por unidades vecinales. En general, los municipios dividen todo por unidades vecinales donde están las juntas de vecinos. Pero muchas veces eso no coincidía con los barrios y con las características de los barrios, lo que decía Ricardo. Y actualmente nosotros tenemos cerca de 23 unidades vecinales y ahora acabamos de clasificar cerca de 43 barrios. Muchos de esos están dados por ciertos equipamientos o por características de los sectores y todo. Y eso también nos va a permitir planificar mejor la ciudad. Eso por un lado, pero eso es un proceso que está en camino y es un proceso de largo aliento porque faltan procesos de participación. El otro instrumento que nos tiene muy esperanzados y muy entusiasmados es el PYMEP. Nosotros estamos trabajando en un plan de infraestructura de movilidad y transporte y espacio público a través de un proceso participativo también con la comunidad y hemos armado una cartera de proyectos bien ambiciosas. Pero eso también nos permite pensar la ciudad en esa escala más intermedia con proyectos estratégicos y proyectos emblemáticos que vamos a hacer en la comuna y que no dependen necesariamente del plan regulador que tiene también una visión más a largo plazo. Hay ciertos proyectos del PYMEP que podemos ejecutarlos en uno o dos años y que ya empiezan a generar cambios importantes en los barrios. Esa escala intermedia la que hablaba Ricardo. Y por último está el PLADECO que es un instrumento también más a corto plazo que dura prácticamente los tiempos de la administración que ya estamos trabajando en los lineamientos del PLADECO del próximo periodo alcaldicio y que también nos permite establecer ciertos lineamientos y prioridades municipales pero son más transversal no necesariamente de obras o de infraestructura sino que de ciertos lineamientos más generales que tiene la municipalidad. Pero yo les diría que de esos tres el PYMEP yo creo que va a lograr generar grandes cambios también a nivel comunal. ¿Se puede contar algo o es todavía reservado? ¿Respecto al PYMEP? No, se puede contar. Yo creo que lo que pasa es que el PYMEP tampoco nosotros vamos a inventar nuevos proyectos. Hay muchos proyectos que están como en el anhelo de la ciudadanía o de los vecinos hace décadas incluso. O sea, por ejemplo, yo actualmente estoy trabajando o estamos trabajando hace un buen rato en la remodelación o en la recuperación del Cerro Calán que es un cerroísla importante uno de los cuatro cerroíslas dentro de la comuna. Obviamente ese es un proyecto emblemático que está en el PYMEP y es un proyecto a largo plazo. Toda la conexión o la recuperación con el frente cordillerano cómo nos conectamos hacia la cordillera cómo también nos hacemos cargo de este trazado del Piandino que está ahí hace miles de años y nadie sabe qué va a pasar con eso. Todo eso en el fondo ya se está desarrollando a escala más de proyectos y planificando un poco cómo podríamos hacerlo el día de mañana. es una cartera súper amplia súper ambiciosa una cartera de 10 años que todavía no está priorizada pero sí hay muchos de esos proyectos que están ahí en carpeta y la idea es que el PYMEP nos ayude a empujarlo. Carolina ¿cómo ves tú el tema de la incorporación de otras temáticas en los proyectos urbanos para ir empujando ciertas decisiones? Sé por ejemplo que tú estuviste trabajando en la dimensión de la salud urbana y cómo eso está súper vinculado con otras dimensiones del bienestar también a nivel comunal y también considerando no solamente los espacios públicos sino que también la calle los accesos a la cantidad de servicios entonces ¿cómo ves tú que debiéramos ir ampliando esta discusión para poder abordar estas otras necesidades que vemos a nivel de barrio y que no se resuelven a nivel ciudad en el fondo sino que en este nivel intermedio que decía Ricardo? Claro lo que pasa en la ciudad primero que nada uno es como bastante obvio pero es el espacio de todos pero en ese espacio de todos todos quieren decir algo y poner su parte y su no es cierto lo que ellos necesitan entonces eso pasa un poco también en el barrio salud no es cierto que tú me preguntabas claro hay unos hospitales metropolitanos de una escala de una envergadura no es cierto enorme de todo tipo desde la morfología como El Salvador ustedes saben la cantidad de manzanas que abarca realmente un elefante blanco puesto en providencia y al lado hay unas casitas no es cierto de zona típica preciosas chiquititas delicadas donde la gente quiere vivir tranquila que se yo y ahí donde empiezan entonces como bien dice Beatriz a mezclarse y a las fuerzas o sea decir ¿quién tiene más fuerza? ¿este vecino o el hospital? ¿el ministerio de salud? ¿concesiones? ¿la comuna? etcétera y cuando estuvimos en eso nos dimos cuenta que todos tenían el mismo problema vivían en una ciudad enferma ¿ah? usuario enfermo eh mob personas de la salud etcétera y no tenían espacios para estar a pesar de ser providencia uno puede decir ciudad jardín de las mejores comunas ¿no es cierto? con más verde y hay montones de usuarios y vecinos que no tenían un buen lugar donde estar el personal de la salud no tiene donde almorzar o sea sale a una calle salvador llena de autos con unos árboles en mal estado ¿para qué hablar la pobre señora que viene en silla y rueda? vimos nosotros con los alumnos todas las cosas las pericias que tenían que hacer y bueno ya más están los vecinos entonces ahí se produce algo muy interesante que es lo que es la ciudad es cuánto yo le doy a uno cuánto le doy a otro y cómo logro armar un conjunto que a todos nos sirve al final eso es porque este espacio vuelvo a decir es de todos y ahí es porque se produce conflicto creo entonces que este planteamiento en que se basa en realmente proyectar o poder dar espacios públicos para todos estos usuarios es lo que nos puede unir cuando tú hablas de los proyectos de espacios públicos creo que ahí está harto de la solución es un espacio público que puede acogerlos a todos que son todos muy diversos que puede tener distintas escalas que puede tener una movilidad distinta etcétera etcétera entonces creo que ahí hay una respuesta y tiene que ver con lo que también ha estado viendo el arquitecto David Monja de qué pasa a nivel de ese suelo ¿no es cierto? activo verde con sombra habitable sano para todos enfermos y no enfermos que puede realmente salvar la ciudad uno incluso podría decir ni siquiera me importa mucho lo que pase para arriba si logro tener un nivel de la ciudad un nivel de suelo que está que está funcionando y qué es para todos estos usuarios ha sido súper interesante en este último año creo yo como esta incorporación del concepto del nivel de la ciudad que trajimos hace justo un año creo que fue a David Manjan a Chile y a discutir cómo este nivel de la ciudad es más que la calle y empieza a convertirse en esta en esta cantidad de actividad y en esta permeabilidad que tiene el espacio público y el espacio privado hace algunos días estuvimos con Cata Marshall en un podcast donde nos hicieron una pregunta muy difícil ¿qué es el barrio? ¿cómo definirías tú el barrio? y la verdad es que tuvimos que plantearnos harto en la misma respuesta de hecho cómo íbamos nosotras perfilando qué es un barrio así que te quiero preguntar a ti la pregunta difícil ¿cómo definimos el barrio y cuál es la relevancia que hoy día tiene para resolver estos problemas que estamos comentando? hay maneras de definir el barrio la típica la clásica es una unidad morfológica espacial de formas de vida etcétera ¿no es cierto? que tiene una cierta coherencia y que agrupa un conjunto de construcciones y de personas ¿no es cierto? que la perciben como tal es la típica pero eso claro servirá para algunos barrios y no para otros porque también tienes ahí barrios que de alguna manera van mutando y por lo tanto es difícil que cuando mutan de una forma muy significativa uno los siga asociando a lo que eran antes este es un barrio en mutación por ejemplo en el que estamos ahora entonces ¿qué es lo que tiene de lo que era hace 10 o 20 años atrás? ¿algunas de las construcciones? sí ¿alguno de lo uso? más o menos ¿no es cierto? porque si yo le pregunto a mi papá por ejemplo ¿qué es lo que era Bellavista? o ¿qué es lo que era Recoleta? me va a decir cosas que no tienen nada que ver con el día y sin embargo todavía existe la idea de que aquí hay barrios ¿no es cierto? entonces yo creo que lo que es de verdad cierto me parece a mí es que estando en un barrio hay una cierta noción de límite es decir a partir de un cierto momento eso que reconozco acá que después podremos decir qué es lo que reconozco cuáles son las variables que inciden en ese reconocimiento etcétera pero a partir de un cierto momento eso que reconozco aquí ya no existe más o es otra cosa entonces yo creo que la noción de límite no es menor la noción de que la cuestión tiene una cierta envergadura ¿no es cierto? que alcanza hasta un cierto lugar ¿y por qué te digo que es tan importante? porque la noción de límite es la que a nosotros como arquitectos como urbanistas como personas preocupadas de la ciudad nos permite definir piezas y si nos permite definir piezas debería permitirnos con la herramienta adecuada definir proyecto urbano ¿somos malos en eso? lo dije hace un rato ¿por qué somos malos? porque nos cuesta mucho tú recién nosotros que están trabajando justamente en eso pero nos cuesta mucho tener las cuestiones que son indispensables para realizar un proyecto urbano por ejemplo una unidad de gestión que trabaje ese proyecto no difuminado en otras 500 mil cosas sino que ese proyecto nos cuesta mucho hacernos del suelo para poder proyectar en él porque tenemos miles de restricciones para hacernos del suelo tenemos enormes dificultades para unir las dos herramientas claves del proyecto urbano que son uso de suelo más movilidad porque llevamos diciendo 14 años recuerdo que se cumplen no, 10 años perdón desde el 2014 que dijimos la política nacional de desarrollo urbano que íbamos a hacer planificación integrada estamos en el 2024 y bien gracias ¿no es cierto? es decir tenemos muchas dificultades para implementar todo ese conjunto de herramientas que nos permiten una vez reconocida esta pieza con sus límites hacer algo cual es entonces por ahí hubo un poco la cosa yo creo que uno de los grandes problemas también es que hay muchos lugares que no podemos reconocer como barrios porque están indefinidos porque no se logran constituir o sea es más fácil una ciudad y un pedazo de ciudad que sí se logra reconocer como barrio donde tú puedes realmente hacer un trabajo tiene una identidad uno podría decir Bellavista está mejor o peor que antes bueno todos sabemos pero uno puede construir una identidad sobre eso lo puede construir como un barrio no cierto bohemio lo puede constituir como un barrio universitario además etcétera pero hay zonas enormes de la ciudad que no tienen ni una identidad que no tienen un barrio que tú le dices cuál es su barrio y uno sabe mucho bueno y de hecho la dimensión o el significado de la identidad también está muy vinculado a lo que le es propio a las personas como ese sentido de pertenencia ahora algo que tú Ricardo decías recién es como nosotros los arquitectos y urbanistas algo que tiene este magíster es que uno está abierto a la multidisciplina a la interdisciplina también y que no solamente está enfocado en hacer proyectos arquitectónicos sino que entendemos que el proyecto urbano está compuesto de varias disciplinas no somos el panel mejor reflejo de eso porque somos todos arquitectos pero es verdad que dentro de los profesores del magíster tenemos sociólogos tenemos expertos en política pública tenemos economistas tenemos también arquitectos urbanistas pero en el fondo sociólogos no sé si lo dije y eso está pensado de manera que nosotros podamos poner a disposición no sólo estas discusiones de ciudades sino que también el conocimiento que viene desde estas disciplinas que creemos que es fundamental para ser incorporado en este tipo de proyectos y quería preguntarles a ustedes cómo estamos como arquitectos ahora que estamos en esta conversación capacitados para ir incorporando estos distintos lenguajes en la manera en que hacemos ciudad estamos realmente abiertos a tener diálogos que son con economistas ingenieros sociólogos antropólogos o todavía hay límites de las disciplinas que nos cuesta romper para poder hacer este tipo de proyectos una autoridad pública yo quería decir algo no sé si está vinculado con esta pregunta pero a propósito de lo que comentaban ustedes y que es algo quizás no sé que a mí me llama la atención desde el mundo público respecto a el hacer ciudad y muchas veces yo también soy autocrítico de nuestra profesión de la disciplina del arquitecto porque pensamos todo en función de proyectos de futuros proyectos es cómo arreglamos los barrios con proyectos y de repente lo que necesitan los barrios son menos proyectos en comunas por ejemplo consolidadas como Las Condes muchas veces lo que se requiere es más orden mejor mantención más que seguir haciendo nuevas cosas y nuevos proyectos y eso es un debate que hemos tenido con varias comunidades con varios vecinos donde por ejemplo hablamos de una remodelación actualmente estamos haciendo ha habido toda una polémica por ejemplo con el barrio Isidora Guayenechea donde están todos los restaurantes que en algún minuto para la pandemia nosotros nos tomamos una pista de la calle para hacer más terrazas como la pandemia no permitía los aforos y todo eso nos tomamos una calle y se generó un debate si tomar definitivamente esa calle o no como agrandar la vereda finalmente la gente pidió que volviera a la calle a pesar de yo era más partidario de que la tomáramos pero fue un férreo defensor de esa calle pero finalmente la gente pidió eso y estamos en todo un plan de remodelación de todo ese eje de todo el sector y la verdad es que en base a las participaciones casi todo apunta a hacer una mejor mantención a que las veredas estén en mejor estado que las áreas verdes estén mejores por ejemplo vamos a remodelar la plaza Perú que está muy desordenada vamos a mejorar la calle Don Carlos vamos a mejorar la plaza Loreto pero nada de repente uno se queda mucho como en estas remodelaciones grandes proyectos o peatonicemos las calles y de repente basta quizás suena poco ambicioso pero de repente basta con hacer una buena mantención y eso sí tiene que ver con cómo uno piensa en los proyectos porque muchas veces nosotros nos quedamos y sobre todo cuando hablamos de planes de inversiones o proyectos pensamos en la imagen final pero hay que pensar después cómo se va a mantener esto en el tiempo a mí me dio mucha pena hace un par de meses yo fui a la quinta normal al parque a los museos fui con mis hijas y la verdad es que después de la remodelación que hizo Teoro Fernández lo encontré en muy mal estado ese parque muy mal estado o sea las bancas todas rayadas rotas y es un parque que se remodeló hace muy poco entonces creo yo que en esa lógica de tener una mirada más integral hay que pensar las cosas a largo plazo cómo se van a mantener cuáles van a ser los modelos de gestión de financiamiento para que esas cosas perduren en el tiempo porque si no vamos a hacer muy bonitos proyectos pero después no se mantienen bien se parece no sé si quieren como ir a la pregunta de la autocrítica de cómo 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 integramos estas estas distintas miradas a la ser ciudad y cómo desde nuestro rol de arquitectos también nos toca muchas veces ser articuladores de esta mirada no es fácil y yo creo que más bien no es cómo lo integramos es tenemos que integrarlo o sea creo que ahí hay una no entra en cuestión es evidente que que la ciudad lo mismo que está contando no es cierto Gonzalo no funciona solamente como lo estamos entendiendo los arquitectos no es cierto nosotros me acuerdo en el magister que hicimos en Francia había una vez una imagen de un neumático colgado de un árbol eso es lo que quería la gente un columpio fácil y después salían todo tipo de dibujos de cómo lo había hecho el arquitecto cómo lo había hecho el planificador de la municipalidad cómo lo había hecho el ingeniero mira todo eran tan alambicados uno le había colgado unas ramas para acá otras unas cosas estrambóticas que no servían de nada lo que quería el usuario era ese ese columpio simple del neumático en una cuerda y yo creo que eso es una de las primeras cosas que tenemos que entender segundo lo que siempre dice Ricardo también no es cierto trabajar en modo proyecto urbano trabajar en modo proyecto urbano no te deja trabajar solo no tienes ni una posibilidad porque yo de verdad no sé cómo funcionan muchas cosas de la ingeniería de transporte no tengo por qué saberlas no es cierto no sé tampoco cómo funcionan muchas cosas de la participación ciudadana necesito un sociólogo no sé y así en un ámbito enorme de cosas pero ellos tampoco saben cómo se hace buen espacio y eso es una cosa que me parece como bien importante o sea decir necesitamos trabajar con todos pero por otro lado necesitamos saber claramente qué es lo que nosotros como arquitectos sabemos hacer bien que es diseñar buen espacio o sea la calle podrá ser súper buena desde el punto de vista del transporte podrá ser súper buena desde el tipo de vista de la evacuación de agua pero los que sabemos cómo hacemos que esa calle sea un buen espacio no es cierto una buena avenida todos sabemos que en el mundo hay buenas avenidas las conocemos y las admira todo el mundo somos los arquitectos creo que hay una combinación de las dos cosas que es muy importante yo quería agregar algo además de eso yo creo que también el tema de la de la planificación urbana y esta interdisciplina y algo que se viene diciendo hace mucho tiempo es el tema de poder basarnos en los datos sobre todo en una era donde estamos plagados de datos sensores cámaras y una serie de datos de lo que pasa en la ciudad el día a día no puede ser que sigamos tomando decisiones urbanas sin tomar en cuenta todos esos datos y para poder procesar esos datos también se necesitan profesionales y distintas visiones tanto ingenieros en transporte que sepan interpretar los flujos de los autos economistas que sepan por ejemplo las implicancias que puede tener un cambio de normativa en una zona y el impacto económico que puede generar para una comuna no sé expertos de distintas materias expertos no tengo idea en temas de áreas verdes en riego cómo hacerlos más eficientes y para todo eso creo que el tema de los datos es fundamental y de todas maneras hay que trabajar con una mirada multidisciplinaria para ser una ciudad que considere todas esas cosas puedo decir una cosa chica tú seguramente me has escuchado decir esto que voy a decir ahora pero lo voy a decir de nuevo porque por eso tu pregunta está en la raíz de por qué hacemos este magíster porque es necesario esas plataformas comunes donde este tipo de cuestiones se traten en términos de lenguaje por ejemplo en términos de herramientas en términos de principios etcétera hay disciplinas que han hecho esto mejor que la nuestra la nuestra lo ha hecho bastante mal no digo solo la arquitectura me refiero a arquitectura ingeniería no es cierto planificadores sociólogos etcétera la ciudad no es un buen lugar para mostrar cómo coordinar te voy a poner un ejemplo que es el mundo de la salud por eso te digo que me habías escuchado decir esto en el mundo de la salud el que el donde el como están súper claros todo el mundo es por esencia complejo por esencia es rápido y urgente y así todos lo tienen súper resuelto a nadie le cabe en la cabeza no es cierto que en el mundo de la salud no sepan integrarse las distintas disciplinas sería ridículo decir mira yo no tengo nada que ver con el kinesiólogo y mira el médico está por allá y el otro el urólogo ellos tienen un mecanismo que les permite actuar coordinadamente todo el mundo sabe qué es lo que hace bien todo el mundo sabe en qué momento del proceso intervengo todo el mundo sabe cómo le pasó la pelota al que viene después no es cierto funciona nosotros no sabemos hacer eso no tenemos idea cuándo viene el ingeniero cuándo viene el experto en hidráulica cuándo viene el paisajista no sabemos todo el mundo sabe en el mundo de la salud el dónde el dónde nuestro dónde se resuelven los problemas todo el mundo sabe que hay hospitales de ciertos niveles de complejidad hay un CESFAM hay un consultorio hay una posta urgencia etcétera y todos sabemos qué rol cumple cada uno de esos elementos en la resolución del problema nosotros no tenemos dónde tenemos dónde es completamente desintegrado tenemos un ministerio de vivienda y urbanismo que trata regulación del suelo trata la vivienda tenemos un ministerio de bienes nacionales que tenemos un ministerio de transporte y comunicaciones tenemos un ministerio de obras públicas es como si tú tuvieras un problema de salud y tuvieras que ir saltando institución en institución para decir mira es que me dio fiebre no es en el edificio allá la fiebre y por otro lado en el mundo de la salud resuelven súper bien el quién el quién o sea hay una pirámide decisional súper clara en que tú sabes qué rol cumple el médico qué rol cumple la enfermera qué rol lo tienes clarísimo en el Chile de hoy el quién tampoco tiene respuesta en términos urbanos tú preguntas por ejemplo mira estoy pensando lo que dice Gonzalo el pie de monte regio pero el trabajar la comuna la esconde y también hay pie de monte en Peñalolén y hay pie de monte en Loan Necheto y tu área de jurisprudencia abarca este pedazo de acá entonces no tenemos la lógica ¿por qué? porque no tenemos autoridad metropolitana entonces no tenemos ni el dónde ni el cómo perdón el cómo tampoco te lo dije en el mundo de la salud hay protocolos de conducta que se revisan se publican se discuten se cambian se mejoran cuando tú te das cuenta que mira no en realidad no es esta la dosis esta la otra la publica en una revista todo el mundo la comenta la adopta aquí no tenemos protocolo de conducta en el mundo de la ciudad hay una inundación como si fuera la primera vez que hay una inundación se inundaron los barrios pero se inundan todos los años no tenemos protocolo de conducta nunca nadie ha dicho mira la manera correcta de prevenir de tratar todos los años nosotros tenemos conversaciones estacionales después van a venir los incendios en el verano y vamos a decir hoy se está quemando la comuna como si fuera no tenemos no tenemos ni el que ni el donde ni el como entonces por qué vuelvo a la pregunta original por qué hacemos un magister lector justamente porque pensamos que lugares tal vez no sea la panacea y no vamos a tener de alumnos a todo lo involucrado en el proceso pero es un lugar de debate horizontal interdisciplinario que espera tratar esto bueno y justamente y esta pregunta es de cierre también ¿cuáles creen ustedes que son las competencias que debieran con las cuales los estudiantes de este magister que muchos de ellos estarán trabajando ya en el mundo profesional y algunos de ellos también estarán saliendo de la universidad que es como un mix bastante virtuoso dentro de estos programas ¿cuáles creen ustedes que son las competencias con las que debieran salir estas personas de programa porque los tres están trabajando en ámbitos súper distintos a pesar que que es el ámbito de la ciudad y el ámbito del urbanismo estamos desde el municipio desde el sector privado desde la universidad ¿cuáles son estas competencias que son relevantes y que debieran salir de un profesional que ha pasado por estas decisiones interdisciplinares con contenido teórico con una aproximación a la contingencia también nacional en estos temas? yo tuve la experiencia de hacer un magíster en ciudades se llama en Londres y es un magíster donde prácticamente no había ningún arquitecto de profesor eran economistas sociólogos no sé había hasta una historiadora habían de todo tipo y arquitecto era solamente el director del programa que era un arquitecto urbanista pero que no hablaba mucho de arquitectura sino que hablaba más bien de ciudad y mis compañeros y todo el mundo me decía oye que hiciste tu magíster de arquitectura no, si no era arquitectura era de ciudades y mis compañeros eran abogados economistas de todo y de hecho tenía otro compañero arquitecto éramos 30 y teníamos una serie de trabajos grupales análisis de casos y la verdad es que nunca habría autocad nunca habría photoshop no habría ninguna de esas herramientas y analizábamos las cosas de manera mucho más integral yo creo que la capacidad yo creo que esto es tan amplio que se requiere un aprendizaje constante es imposible ser experto en salud ser experto en transporte ser experto en ciudad es imposible y por lo mismo creo que es importante la capacidad de diálogo la capacidad de poder aproximarse a distintos problemas entenderlo la capacidad de análisis la capacidad de estudio para poder enfrentar los distintos problemas porque uno al menos no sé desde el municipio me tocó ver un problema hoy pero en dos años más voy a estar metido en un tema totalmente distinto entonces creo que eso es importante y lo otro también es entender cómo funcionan también las decisiones urbanas y no todo tiene que ver con especialistas también tiene que ver con la voluntad política y cómo también el poder puede influir en estas cosas y en ese sentido la capacidad de comunicación de convencer también a los que toman las decisiones creo que también es súper relevante porque realmente también podemos hacer muchos papers que van a quedar en bibliotecas ahí pero la idea yo creo que también es influir y que esos proyectos se lleguen a cabo entonces ahí yo creo también hay una labor importante que hacer nosotros con Ricardo tenemos una experiencia súper similar porque hicimos hace varios años un magíster en ingeniería urbana en el cual claro éramos los dos arquitectos creo que había un tercero los profesores casi ninguno era arquitecto y eran muy diversos y la gracia estaba exactamente en eso en que cada uno iba contando su tema lo que nos permitió no ser expertos en nada evidentemente de lo que nos estaban contando pero sí ir viendo este abanico enorme ¿no es cierto? de disciplinas y temas que están involucrados en la ciudad y también entender cómo sus cabezas ¿no es cierto? con esta formación X eran capaces de ver un problema que nosotros estábamos viendo de otra manera creo que eso es realmente muy importante y entonces un magíster ¿no es cierto? que se basa en la interdisciplina realmente un magíster que está en la contingencia que es lo que hay que hacer voy a aprovechar que quieres el último en responder para que también puedas ir haciendo un cierre de nuestra conversación de cada es que yo mira yo no sé si quiero hacer cierre o sea sí cierre pero básicamente yo estoy de acuerdo con Gonzalo con la Carolina eso es lo que se necesita se necesita solamente me atrevería a decir yo una cosa más personas que estén interesadas en este problema pero que estén dispuestos a actuar en la escena pública ¿por qué lo digo? porque en general en general nuestra disciplina y no digo solamente la de la arquitectura se repliegan espacios de confort donde todos estamos de acuerdo y todos decimos lo mismo yo llevo décadas viendo eso no digo solo los arquitectos en general nosotros nos replegamos en un lugar donde estamos todos de acuerdo decimos mira pero los policy makers por llamar de alguna manera están en otro no vienen a escucharnos acá y si nosotros no salimos a decirlo afuera y decirlo fuerte y decirlo claro y decirlo delante de ello resulta que van a ser dos caminos en paralelo que no se topan nunca no hay ninguna convergencia yo creo que es un problema de nuestra disciplina el habernos refugiado en estos espacios cómodos en estas zonas de confort donde nadie nos discute y es divertido porque cuando tú sales a la escena pública el tipo de preguntas que te hacen no son los de estos ambientes digamos disciplinares son cosas completamente distintas para las cuales no necesariamente tenemos la respuesta adecuada entonces yo creo que lo único que le agregaría es que cualquiera que quiera hoy día lo pienso con los cabros nuestros estudiantes universitarios cualquiera que quiera hoy día dedicarse a esto tiene que saber que no basta con resolver solo tus propios problemas sino que tienes que tener una vocación para dar un paso al frente y moverte a una escena que a pesar de que pueda ser incómoda es absolutamente imprescindible yo creo que lo hemos hecho mal en eso dicho eso me corresponde a mí cerrar o cerrar tú tú bueno voy a cerrar agradeciéndoles esta tremenda conversación la verdad es que estos temas para mí es un deleite pero yo también sé que quienes nos acompañan hoy día les doy las gracias de nuevo por habernos acompañado y espero que estos temas también puedan ir trascendiendo hacia otros escenarios otras personas otros momentos también les agradezco mucho porque fuimos tocando varios puntos que son relevantes para el magister pero también para la profesión y también para nuestras ciudades así que eso muchas muchas gracias y espero que sigamos teniendo estos encuentros más seguidos gracias a ustedes también gracias a ustedes